Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Pablo Pinoz, profesor de la Facultad de Profiletras de la UBA y en cierta forma voy a jugar un poco como maestro de ceremonias de esta ceremonia, digamos, de este festejo que estamos teniendo hoy. Es una actividad que estamos comenzando, organizada por dos instituciones o tres instituciones. Por un lado, la Sociedad Argentina de Historia y la Educación en su ciclo de presentación de libros, que va a estar presentada aquí por Ignacio Frester, que además es docente de la cátedra. El Instituto de Ciencias y la Educación, el doctor Daniel Suárez, que está también aquí presente. Y también lo estamos haciendo en el marco de la primera clase de la materia de Historia y Educación Argentina y Latinoamericana de la Facultad de Profiletras de la UBA, digamos, a cargo mío como titular. Está aquí parte del equipo docente. Está Nicolás Arata, el adjunto. Está Marcelo Marinho, está Luz Ayuso, está Ignacio Frechel, en su doble lugar. Y nos parece importante que generalmente empezamos la cursada con una actividad de corte académico. Nos parece importante, tenemos dos públicos, entonces un público un poquito más académico, que presenta aquí en la presentación del libro. Hay una cantidad de compañeros también de América Latina, porque uno de los libros que pintamos está hecho por... Bueno, los dos libros en realidad, por el otro está Marcela. Digamos, está no solamente argentino, sino latinoamérica. Entonces, esperemos que este Zoom sea una invitación a la patria grande. Cuando hablábamos con la presentación de los libros, con Dani Diamant, la presidenta de la Sociedad Argentina, que no puede estar, decía, bueno, este es el libro de... Hubo libros de patria chica, este es el libro de la patria grande. Es un libro pensado para armar la región. Un público más académico y un público de los estudiantes, de la Facultad de Profiletras de la materia, porque nos parece importante como instancia de formación. No solamente tiene que ver con escuchar clases, no solo tiene que ver con leer, sino tiene que ver con participar de ciertos eventos académicos, como es la presentación. La SAE también tiene una... La cátedra nuestra y la SAE también tienen una tradición que es tratar de vincular, en buena forma, la producción académica con el arte, con la expresión, con una expresión no solamente, con poner en diálogo. Cristian Ferrer, el sociólogo, siempre recuerda esto, que teatro y teoría tenían la misma raíz etimológica, que en algún lado pensar las sociedades y representar las sociedades eran las dos caras de la misma moneda, y convoca a volver a juntarlos. Entonces vamos a empezar un acto académico con un acto artístico como hace la SAE. Le vamos a pedir a Maru Míguez, que está ahí, yo tengo que mirar la cuestión, Maru Míguez, además de lo que voy a decir, es docente del Departamento de Ciencias de la Educación, y es integrante con Pablo Montevideo, del grupo No Me Olvides. Vamos a empezar con una canción, un poco para ponernos en tema. Agradecemos infinitamente a Maru que nos acompañe en esto, siempre con gusto, así que, si les parece, vamos empezando con un toque musical. Maru y Pablo. Gracias, Pablo. ¿Se escucha? Porque no sé si se... ¿Se corta a veces o... ¿Sí? ¿Va? ¿Se corta un poquito? Bueno, vamos y no se encomendó. Estamos al internet. Muchas gracias, Pablo, por convocarme, por convocarnos. Es un placer compartir este espacio también con Daniel, con Adriana Pudiros, y con todo el equipo. Ahí veo también a Lu. ¿Estamos con problemas en la conexión todos? Disculpen, Maru. De tus espíritus y de estrellas, aunque pierde el ancho mar su intensidad, pero el negro de tus ojos que no verá, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arcoíris y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Toma que ya te quedaste sin amor, me importas tú y tú, y solamente tú, y tú me importas tú, y nadie más que tú. Ojos negros, Tienes canetas que me llevan a desesperar, me importas tú y tú, y solamente tú. Y solamente tú. Y solamente tú. Y solamente tú. Gracias. Muchas gracias, Maru. Vamos a escuchar. Pero bueno, hemos empezado en épocas 2021. Nos escuchamos, Maru. Muchas, pero muchas gracias. Para empezar, siempre es bueno empezar con un poco de música, un poco de música movilita para esta actividad. Así que vamos a dar la palabra ahora sí. Daniel Suárez, la palabra, por favor. Sí, solamente un saludo y bueno, y celebrar, este nuevo capítulo de eventos, de conversatorios organizados en el ciclo con la SAE, con la Sociedad Argentina de la Educación, y sobre todo, en esta oportunidad que se presentan el resultado del proyecto de una cátedra, de un equipo de investigación, y que convoca a historiadores de la educación que, bueno, que Pablo después, que ustedes están viendo y que Pablo después presentará con detalle. Así que, simplemente eso, dejar, dejar un saludo, aplaudir la oportunidad que sea una, una de, un capítulo más de estas oportunidades que pudimos generar juntos con la SAE, y, bueno, desde el Instituto, auspiciar la, la salida de estos dos libros, ¿no?, Latinoamérica, la Educación y su Historia, nuevos enfoques para su debate, y su enseñanza, ¿no?, que, bueno, que compilaron, coordinaron, Nicolás Arata y Pablo Pinó, investigadores del Instituto y en la que participan muchos de los expositores que estarán hoy, y también fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina, ¿no?, que pretende recuperar justamente fuentes primarias para, para la construcción y la recreación del campo de estudios en Historia de la Educación en Argentina y en América Latina. Así que, bueno, Pablo, te dejo la coordinación, yo pido disculpas, tengo también ahora en unos minutos una conferencia, una charla en una universidad amiga, así que también me despido y celebro una vez más este encuentro. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel, muchas, muchas gracias. Si les parece, la palabra a Ignacio Frechtel, el nombre de Ignacio, docente de la Cátedra de Historia de Educación en Latinoamericana y tesorero de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, creo que va a hablar en esa cuestión. Nacho, las palabras. Bueno, gracias Pablo, buenas tardes a todos y a todas, simplemente dejar el saludo de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, me toca representar a la SAE porque por cuestiones personales, su presidenta, Ana Diaman, no puede participar de la jornada de hoy. Así que, bueno, me toca dejar el saludo y el agradecimiento por organizar también esta actividad a Pablo, a Nicolás y al ICE, al Instituto de Investigaciones de Ciencias de Educación de Filo por albergarnos y por poder hacer una actividad más de una serie de actividades que ya venimos realizando. Pronto va a haber novedades de una nueva charla también del Espacio Investigadores en Formación en el marco del ICE y una charla más que también es un camino que vamos recorriendo hasta las jornadas que nos vamos a encontrar en octubre del 20 al 23 así que todas y todos invitados a ir a acercarse a las jornadas que van a tener sede física en la Universidad Pedagógica Nacional pero bueno, van a ser virtuales así que se facilita ahí la participación. Bueno, nada, eso. Gracias por la invitación, por la organización y un placer poder seguir participando de estos eventos que ayudan a consolidar a difundir a divulgar en las actividades de este campo que es la historia de la educación que tanto nos enamora y nos convoca. Bueno, gracias Nacho. Vamos, alguna cuestión? Hay un montón de gente saludando de universidades de Argentina y de otras países de América Latina. Lamento no poder nombrarlos porque más pasa con el chat pero agradecemos a todos los que están vigentes de Chaco, vigentes de México, vigentes de otras partes de Argentina, vigentes de Colombia, digo, perdonen que no los nombre a todos, pero muchas gracias por estar aquí y mandar sus saludos y la idea era presentar efectivamente en el contexto de la primera clase de la materia de historia de la educación los resultados de un proyecto que no fue un proyecto de investigación, lo que se llamó el POAL, Proyecto Universitario de Historia de América Latina que se impulsó en el 2015, el último año, nos presentamos con la facultad y pudimos incluir ahí la idea de la producción de material, no fue tanto un trabajo de investigación sino de producir materiales y decidimos con Nicolás por un lado, tal vez porque comenzamos el tiempo, primero reeditar algo viejo que fueron los libros de los, son el que está en fuentes sobre alternativas pedagógicos populares en América Latina que fueron dos libros que Marcela tiene atrás, yo no los tengo, yo logré conseguir otros de la colección, eran unos libros muy chiquititos como este, digamos, y yo creo que contaba que mis ejemplares no los encontré porque murieron en esta reedición, para reeditar estos libros, esos dos libros murieron, digamos, fueron copiados, fotocopiados y se perdieron ahí y tenía que ver con estos primeros libros de Apeal, del proyecto Apeal en el cual en algún lado nos fuimos sumando después mucho tiempo, son del 82, hechos por Marcela Gómez y por Adriana Puyroz, nuestra gran, gran maestra, digamos, profesora titular de la cátedra durante muchos años en la vuelta a la democracia y estos dos libritos hacía mucho tiempo que los queríamos reeditar, yo recordaba haberlos cruzados en algún lado comprados por México en la calle, allá hace muchos años, viajando, en estas épocas, en viaje uno encontraba algunos libros perdidos, José Vasconcelos, el pedagogo de la Revolución Mexicana, decía que viajar debería ser considerado un derecho humano y un poco en esta idea, bueno, y más ahora en estas épocas de pandemia en esos viajes de derechos humanos, encontré estos libros que me fascinaron, me plantearon otras formas de lectura, plantearon otra historia de la educación y siempre volvíamos, eran inconseguibles, en una colección rara y nos propusimos en algún lado reeditarlos, hablamos con Marcela y con Adriana que se sumaron, que escribieron un prólogo nuevo maravilloso y es el libro que está aquí, esta es la nueva edición que sacamos con la facultad, tenía que ver con esta idea de recuperar otras fuentes, lo que creo que hicieron en este libro y quiero dejar la palabra a las autoras, es invertir cierta lógica de la historia, la escritora, la historia de la educación y vamos a intentar en algún lado la materia. Hoy podríamos decir, resumiendo, que muchos años después la historia de la educación argentina y latinoamericana tiene dos grandes tradiciones, la tradición de la escuela pública y la tradición de la educación popular. En aquellos años pareciera que la única tradición era la tradición de la educación de la escuela pública y lo que hicieron me parece aquí estas autoras fue invertir la trama. Generalmente los relatos que ellos recuperan, las experiencias concretas que ocupaban un lugar muy marginal, muy chico, muy perdido en la historia de la educación y lo que hicieron ellas fue invertir la trama, plantear cómo estos comentarios de costado escribían una historia tan importante. Nos pareció muy importante reeditarlo, el libro está a disposición en la facultad y está online para que todos lo puedan ver y está editado este libro y lo debo decir, digamos, editó la facultad de letras en una política que me parece buena que es la política de edición de la facultad de los libros es que nunca un libro puede salir más caro que fotocopiarlo. Digamos, si ustedes quieren comprar el libro y fotocopiarlo les haría más caro, entonces el libro está online y está volando por todos lados, está editado y nos parece importante editar ese libro. El otro libro tiene que ver con poco más que quieren con no reeditar sino con producir con la cuestión del presente y el futuro, es el libro de historiografía que un poco lo haremos después. Si les parece, Marcela, Adriana, les agradezco infinitamente si hayan sumado, es un gusto volver a mirar estos libros que se han salido y les damos la palabra. Pues, muy buenas tardes, es un gusto saludar desde esta tarde nublada de verano que acompaña el paisaje urbano de la Ciudad de México a quienes el día de hoy se han sumado para participar de manera remota pero no distante en esta tercera actividad del ciclo de conversaciones sobre historia de la educación organizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la querida Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que acabamos de enterarnos cumple sus 200, apenas sus 200 años de existencia y la Sociedad Argentina de Historia de la Educación gracias a los doctores Ignacio Freche y Daniel Suárez por esta convocatoria e invitación y el trabajo incansable que realizan por parte del Instituto y la Sociedad Argentina agradezco de manera especial a Pablo Pino y Nicolás Arata queridos colegas y destacados investigadores del campo de la historia de la educación argentina y latinoamericana además de educadores incansables su amable invitación para compartir con ustedes algunos pasajes que con la destacada y siempre comprometida conducción de Adriana Puygros nos llevó a integrar hace unas décadas una obra cuyo sentido histórico y documental adquiere relevancia a la luz de los acontecimientos que han marcado y nos permiten seguir pensando las alternativas pedagógicas populares a partir de propuestas político-educativas que como huellas de inscripción dan cuenta de momentos cruciales de la historia de esta nuestra América y que por su envergadura trascienden la temporalidad del pasado que hacen que la memoria se reavive para hacerle un guiño al porvenir y con él entender que en el presente siempre hay algo del pasado que trastoca los umbrales del tiempo a través del legado y las herencias de la sucesión generacional y de los complejos y en ocasiones inéditos procesos de transformación social y epocal mención especial merece el trabajo realizado por Florencia Godoy que se encargó de esa tarea incontenible que es desarmar y armar para que esta obra hoy esté a disposición del público en general y en particular de los estudiantes y docentes lo que hoy vivimos como humanidad a nivel global es muestra en parte de esta compleja y dinámica relación así como de la urgencia de no quedar atrapados de los marasmos del presentismo y ser capaces de alargar la mirada para nutrir nuestro quehacer cotidiano de la diversidad de experiencias pedagógicas alternativas que a lo largo de la historia de la educación latinoamericana diversos sectores han generado dentro y fuera de las instituciones educativas para responder a situaciones concretas y favorecer los procesos de cambio y emancipación con justicia social con la capacidad de convocatoria organización y liderazgo en el campo de la historia de la educación Pablo y Nico nos animaron a Adriana Puygros y a la de la voz así como a Camila Pérez y Marcos Taborda con quienes tenemos el gusto de encontrarnos para compartir este espacio a recuperar ese ejercicio de memoria que en lo particular inicié con Adriana Puygros en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se ha extendido a lo largo de los años a este territorio del sur de nuestro continente como parte del trabajo que investigadores de diversos países e instituciones de la región hemos realizado en el marco del programa como lo señalaba Pablo alternativas pedagógicas y prospectiva educativa en América Latina en el que ocupa un lugar central la relación de nuestro quehacer de investigación con el ejercicio de la enseñanza y la formación de las jóvenes generaciones vinculadas al campo de la educación y de la pedagogía reseñar la historia que ha acompañado este fecundo y desafiante proceso nos llevaría por rumbos diversos que de ser su interés se pueden escudriñar en algunas de las obras que como equipo hemos generado y en las que la impronta histórica político-pedagógica y latinoamericana constituyen puntos nodales de nuestro quehacer y reflexión la colección historia de la educación argentina coordinada por Adriana Puyros da cuenta en sus ya nueve tomos de la riqueza y del entramado por el que el dinamismo la dimensión histórica da muestra de su necesidad potencialidad y razón de ser el subtítulo con el que se acompaña la magnífica presentación con la que Pablo Pino y Nicolás Arata abren la obra que hoy presentamos titulada fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina que se publica con el seño editorial de la facultad de filos de la UBA en su colección revisiones imprescindibles condensa en parte el sentir de este quehacer cito el revés de la trama imaginar otra historia de la educación latinoamericana pero qué significa este revés cuando parte del ejercicio conlleva asumir cómo lo precisan poner en diálogo y revisión los formatos recursos y enfoques desde donde se organiza un relato historiográfico concebido como un problema de enseñanza cuestión que en su carácter de integrantes de la cátedra con que este evento inaugura un nuevo ciclo escolar les llevó a plantear una pregunta central que orienta en parte el ejercicio de su quehacer qué historias de la educación se escriben y circulan en la región en lo que va del siglo XXI y cómo pueden ser enseñadas así en ese imaginar otras historias de la educación latinoamericana la memoria histórica de los pueblos de las culturas y de las generaciones constituye una dimensión central de la cual las pedagogías de nuestro tiempo no pueden ni deben abstraerse en ellas algo de lo que las generaciones anteriores generaron y recrearon queda plasmado en los recuerdos que al hacerse palabra habitan de otra manera el presente y futuro de la educación por ello constituye un gesto ético y político central este gran proyecto que Pablo y Nico han emprendido para recuperar en un contexto diferente y desafiante para los países de la región latinoamericana en el marco de la globalización transnacional las dos antologías que hace más de tres décadas publicó en México Ediciones El Caballito en coordinación con la Secretaría de Educación Pública con el título La Educación Popular en América Latina su redición permite no perder de vista la ruta de un itinerario que ha marcado de manera profunda los movimientos sociales y a las instituciones cuando los sujetos tomaron la palabra para disputar lo educativo en su lucha por la hegemonía la obra que presentamos formó parte de la espléndida colección coordinada por Manuel Pérez Rocha en la segunda mitad de la década de los ochenta dicha serie muestra la riqueza de los conocimientos y elaboraciones que especialistas de diversos campos del saber han generado sobre y desde lo educativo a lo largo de la historia abordar con interés contextos particulares para responder o intentar aproximarse a cuestiones concretas relacionadas con la educación entendida como un proceso complejo sobredeterminado en la compleja red de prácticas y sentidos fue parte de su cometido el valor de una iniciativa como la que en su momento encabezó Pérez Rocha en México se suma a otras que en América Latina han buscado a través de la recuperación y difusión de textos clásicos y contemporáneos relacionados con diferentes temáticas acercar un público diverso a las obras que en tanto fuentes históricas hacen parte del bagaje analítico que nos aproxima en nuestra condición de sujetos situados a cuestiones concretas de lo educativo así como de su genealogía pero cuando el sujeto al que se dirige un proyecto editorial de la envergadura señalada tiene como destinatario a los actores que participan de la trama educativa su dimensión trasciende a la utopía porque habla de una intención y de una apuesta ética política y pedagógica que se potencia al encontrar en los educadores y educandos una base fundamental para pensar el presente y futuro de las nuevas generaciones así como los fundamentos que demanda un proceso de formación el amplio panorama que abrió en su momento la biblioteca pedagógica de la Secretaría de Educación Pública de México fue concebido precisamente para apoyar el trabajo de maestros al editar una colección conformada por 51 antologías temáticas y preparadas por una playa de académicos que con su trabajo dejaron inscrito un itinerario para pensar la educación de nuestro tiempo y con ello cruzar las fronteras del conocimiento y de las prácticas pedagógicas particularmente al haber dedicado dos tomos de dicha colección a la educación popular en América Latina abrió la posibilidad de brindar un panorama histórico de experiencias realizadas en algunos países de Centroamérica como fue el caso de Guatemala Nicaragua El Salvador Ariandina Bolivia Colombia Ecuador y Perú y Cuenca del Plata Argentina Paraguay Uruguay en donde incluimos a Chile como una operación de integración dicha selección partió en su oportunidad de considerar por un lado la significación del evento para la reconstrucción histórica de la educación en el contexto del país o región en el cual se desarrolló así como para situar sus alcances político-pedagógicos en América Latina y por otro los avances que en la época brindó al respecto la propia investigación alternativas pedagógicas y prospectiva educativa en América Latina que a principios de los ochentas iniciamos un grupo de investigadores y estudiantes de pedagogía en la facultad de filos de la UNAM bajo la coordinación de Adriana Puygros en APEAL partimos de considerar que las alternativas pedagógicas que contribuyen a la transformación de la sociedad de nuestros países se han producido y se producen dentro y fuera del sistema de educación formal y son sus características ideológicas políticas y pedagógicas las que determinan su carácter popular transformador o bien las ascriben a cambios formales que reproducen los vínculos sociales opresores los materiales seleccionados se organizaron en su oportunidad en dos volúmenes en el primero se recuperaron textos que dan cuenta de hechos decretos y experiencias relacionados con la educación popular en el periodo de 1880 a 1934 y en el segundo aquellos que se produjeron de 1935 a 1985 esta periodización permite situar las grandes tendencias en las cuales es posible categorizar parte de la historia de la educación popular latinoamericana destacándose de la segunda mitad del siglo XIX a las primeras tres décadas del pasado prácticas pedagógicas anarquistas socialistas reformistas y nacionalistas populares y de 1935 a la década de los 80 algunas nacionalistas populares socialistas ortodoxas y socialistas nacionales como el lector lo podrá apreciar en cada uno de los dos apartados que conforman el presente volumen se han visto enriquecidos con el estudio preliminar que elaboraron para su edición en Argentina que elaboramos perdón para su edición en Argentina y actualizar el debate así como la presentación que lo enmarca y le da sentido el lector encontrará a lo largo de este trabajo fuentes bibliográficas hemerográficas y documentales en las que se presentan en algunos casos escritos de los autores o participantes directos del evento en otros aquellos que hacen referencia al proceso de describirlo analizarlo o sistematizarlo y que ilustran la diversidad y riqueza de algunas de estas expresiones para acercar al lector a los materiales las autoras de este ejercicio de memoria nos dimos a la tarea de elaborar una nota introductoria en la que se presentan los rasgos de las experiencias que se documentan en la fuente seleccionada así como el contexto histórico en el cual se ubica y desarrolló su selección derivó de la investigación que realizamos en el momento como parte de las actividades del programa PEAL así como de los siguientes presupuestos teóricos la búsqueda de los procesos educativos en los cuales los sectores populares jugaran un papel central y que se configuraran como propuestas alternativas y antagónicas a los modelos antidemocráticos conservadores y antilatinoamericanos la crítica a la historiografía liberal de la educación así como al reproduccionismo pedagógico y las lecturas funcionalistas y desarrollistas impulsadas por los organismos internacionales y de la recopilación análisis e interpretación de experiencias no consideradas por aquellas tendencias el reconocimiento de que el complejo sistema educativo de los países latinoamericanos está constituido no sólo por el modelo hegemónico dominante sino por todos los procesos educativos que transcurren en la sociedad dentro y fuera de la escuela los cuales están relacionados de manera particular e íntimamente articulados con las condiciones económicas sociales y con las formas políticas que producen los diversos sectores de la población los procesos educativos están fuertemente politizados y son un área estratégica para orientar la reproducción ideológica social técnica de la sociedad así como los movimientos de transformación social las diversas formas de producción económico social como aquellas de producción cultural y educativa que caracterizan a la educación latinoamericana forman parte de una misma red de producción distribución y consumo en la que se condensan de manera desigual combinada heterogénea y asincrónica múltiples y diferentes prácticas y sentidos que se producen en el marco de las luchas por la hegemonía la educación popular no es ajena a este complejo entramado en el que se condensan discursos experiencias enunciados que están históricamente sobredeterminados su sentido está abierto a múltiples y diversos planos de significación en función de los discursos los contextos y los sujetos que participan en su configuración y disputan su construcción en este sentido el significante educación popular se constituye como un campo complejo de articulaciones múltiples cuyas prácticas entrecruzan demandas provenientes de diversos grupos sectores y sujetos sociales resultando configuraciones socio históricas y culturales particulares lo que muestra el carácter abierto inacabado e históricamente construido del mismo las alternativas pedagógicas populares y el mosaico de experiencias que diversos sectores han desplegado a lo largo de la historia de la educación de nuestro continente da cuenta de este rico y complejo proceso así como de las bases que encierra y que resulta necesario reconocer potenciar y actualizar al calor de los cambios de la época presente dar cuenta de esta experiencia histórica permite anudar un registro más por donde es posible pensar la producción de alternativas el lugar del saber la cultura política los procesos de integración de la diversidad la formación de sujetos y la construcción de las identidades sociales como dimensiones importantes para ubicar el horizonte en el que se están produciendo diversas experiencias educativas vinculadas con los sectores populares situar algunos ejes para contextualizar parte de los documentos que se compilan para pensar el campo de la educación popular en América Latina en su relación diferencia atención con las alternativas pedagógicas abre un horizonte para dimensionar lo que cada propuesta representó y representa para abordar la historia de este importante proceso abrir la puerta a la historia para recrear territorios a partir del ejercicio iniciado hace más de tres décadas brinda una base para articular el trabajo de compilación realizado en la educación popular en América Latina con nuevos textos que cruzados por las transformaciones sociales la constitución de nuevos sujetos la reconfiguración del entramado político pedagógico y la virtualidad abonen a esta tan importante tarea queda abierta la invitación y que mejor que Adriana Puigros profesora de tantas generaciones cuyo legado se hace vivo en su obra y su incansable labor por la defensa de la educación de nuestros pueblos para conversar al respecto su quehacer como educadora y su amplia obra constituyen un referente central del campo de la historia de la educación argentina y latinoamericana y como parte de ella de la educación popular y las alternativas pedagógicas gracias Adriana por tu legado gracias por darme el privilegio de acompañar este proceso adelante muchísimas gracias Marcela por tu cuestión supongo que Adriana por favor tenés la palabra estás muteada Adriana suele pasar perdón bueno en primer lugar muchas gracias al instituto muchas gracias a la SAE muchas gracias Pablo muchas gracias Nico muchas gracias a todos muchas gracias Marcela por haber te he dado el tiempo para participar para venir un rato por un rato acá a la Argentina pese a los 5 grados que teníamos esta mañana y estar acá en esta tarde con nosotros realmente yo creo que la presentación del libro ha estado ampliamente hecha por Marcela y yo voy a agregar algunas cosas en realidad voy a conversar sobre todo a conversar sobre de alguna manera un trasfondo de este trabajo que empezamos a hacer hace 40 años es mucho con Marcela y luego con sucesivos investigadores estudiantes y alumnos que se fueron agregando primero en México después en Argentina y en la actualidad en 5 países de América Latina pero a mí me parece que es particularmente interesante que la Cátedra de Historia de la Educación Argentina comience su actividad en este año en este segundo cuatrimestre complicado de este año tan complicado que comience con una canción que comience con la presentación de libros o sea me parece particularmente interesante porque de alguna manera es situar situar a la Cátedra en un espacio de recuperación es decir del proceso de la vida de alguna manera trascender la inmediatez en la cual estamos esa inmediatez en la cual vivimos desde hace algunas décadas pero que con el tema de la pandemia se ha vuelto realmente el contexto el contexto que nos atraviesa cotidianamente nos es muy difícil pensar el pasado pensar que hubo un pasado y pensar el futuro entonces en ese sentido me parece que este espacio el de la Cátedra de la Historia de Educación Argentina me parece que es un espacio privilegiado por eso sobre todo yo me quiero dirigir a los alumnos algunos conceptos más no muchos pero sobre todo para los alumnos para todos los demás que están también pero sobre todo a los alumnos en esta Cátedra en donde hay mucha historia Pinó seguramente se las va a contar una historia que atraviesa una historia de muchas décadas pero en la cual hay un sello particular del profesor Gregorio Weinberg y bueno y en donde trabajamos muchos los que estamos acá quiero decir que el hecho de la presentación de fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina es de su de su revisión es particularmente interesante porque significa la vinculación entre dos facultades la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México que fue el lugar donde junto con Marcela organizamos esta obra y la facultad de filosofía y letras de la UBA en el momento en el cual la UBA está cumpliendo sus 200 años con lo cual hay una serie de circunstancias que confluyen como para subrayar mucho este acontecimiento ahora yo no quiero perder los cinco como muchos siete minutos que me voy a tomar para subrayar algo que mencionó Pablo y que sobre lo cual se extendió Marcela que es el papel político de la reconstrucción histórica que juega la educación es la importancia que tiene la reconstrucción histórica como para hacer presente y hacer futuro y en ese sentido algo que nos motivó cuando hicimos este trabajo fue el darnos cuenta de que los acontecimientos que fueron ocurriendo siempre dejan huellas que hay acontecimientos que no están inscriptos en lo que al menos en otra época llamábamos la historia oficial de la educación y que sin embargo dejaron huellas el tema es que para que esas huellas realmente pasen a formar parte de una historia para que esas huellas puedan ser recuperadas y para que el acontecimiento pase a vincularse con otros acontecimientos pase a tener un sentido diacrónico es interesante construir un relato es decir la construcción del relato permite el tomar es lo que nos permitió al hacer este libro el tomar hechos que sin ligazón sin vincularlos en realidad tenían un sentido distinto a vinculados e interpretados con hipótesis acerca de qué es lo que los actores de estos acontecimientos buscaban qué es lo que los une qué es lo que une a una experiencia en Guatemala con una experiencia en Córdoba Argentina qué es lo que une por ejemplo a la experiencia de Guarizata en Bolivia perdón a la experiencia de Guarizata en Bolivia entre 1931 y 1940 con la experiencia del gobierno de Lázaro Cárdenas más o menos en el mismo periodo qué es por qué Lázaro Cárdenas presidente de México financió y apoyó la experiencia de Guarizata porque en el primer congreso indígena interamericano que se realizó en Pascuaro México en 1940 se adoptó oficialmente el modelo de Guarizata qué es lo que qué es qué es lo que encontraron en común además de además de que ambas fueron experiencias de fuerte impronta indígena pero cuando uno digamos sigue buscando en términos de la educación popular se encuentra sobre todo con que hay así como experiencias dispersas figuras dispersas por ejemplo Pablo Freire o Simón Rodríguez a quien acá en el sur de América y en el sur de América Latina recién se conoce realmente se estudia yo diría que en los últimos 15 años que antes en todo caso estaba inscripto en las historias de la educación en algunas y la historia de la educación en la facultad antes de la dictadura y durante la dictadura en ningún momento tuve en cuenta ni a Simón Rodríguez ni a Pablo Freire los pongo como dos figuras que son arquetipos de grandes pedagogos grandes representantes de una corriente pedagógica que sin embargo llegaron de alguna manera llegaron a la Argentina llegaron a Uruguay llegaron a Chile como grandes figuras como figuras desconectadas de una historia entonces en la reconstrucción histórica la reconstrucción no de una historia de la educación popular paralela a la historia oficial sino la inscripción de los acontecimientos de educación popular y en otra circunstancia podremos hablar largamente sobre qué queremos decir con educación popular la inscripción de los acontecimientos de educación popular en el conjunto de la historia crea un escenario de conflictos muy fuerte muy fuerte voy a dar un solo ejemplo que es el ejemplo de Colombia en donde si uno inscribe a Simón Rodríguez es en la historia de Colombia entonces ahí se entiende por qué por qué lo echaron de Potosí en Bolivia por qué qué pasaba con sus escuelitas por qué era un educador realmente discutido pero ahí para eso hay que conocer lo que pensaba Bolívar y lo que pensaba Santander y ahí se abren tres líneas de política educativa para América Latina que uno puede reconocer hasta la actualidad con todos los cambios todas las transformaciones de ciento cincuenta doscientos años yo termino diciéndoles que imaginar otra historia de América Latina es posible y sobre todo digamos imaginarla buscando buscando en fuentes primarias buscando en experiencias es ir buscando en aquellos lugares a donde la reproducción y reproducción del pensamiento de la historia de educación liberal es decir ha dejado cerrado entonces me parece que este es un trabajo muy interesante y ojalá muchos muchos de ustedes muchos de los alumnos de la cátedra quieran en el futuro entrar a navegar en este maravilloso campo de la historia de la educación en su conjunto así que muchas gracias muchas gracias bueno Adriana muchas muchas gracias a Adriana y a Marcela por la presentación de este libro por la comentaría de los alumnos también me sumo a agradecerle a Florencia Godoy que ayudó muchísimo en todo este trabajo y está también aquí ayudándonos para armar esto y como les contaba al comienzo el PUA el proyecto que le dio origen a esta edición tenía una cuestión una pataquera vincularnos con los maestros con las maestras y la reedición de esta obra y también vincularnos con los colegas con los compañeros mirar no solo lo que venía con el presente sino con el presente con el futuro e hicimos otro libro con Nicolás Arata que tiene que ver con convocar una buena cantidad de colegas y compañeros de distintas partes de América Latina para pensar la historiografía actual un poco para pensar en qué anda la historiografía latinoamericana que es el otro libro que tenemos que presentar no sé Nicolás si está por ahí digamos así colega otro compañero otro amigo digamos así que deseo la palabra que vos puedas seguir por favor muchísimas gracias muy buenas tardes a todos a todas bueno como muy bien decía Pablo hoy el festejo las celebraciones dobles son dos libros que tenemos la oportunidad de presentar y bueno para hacer el pase de uno a otro me quiero permitir cinco minutos una brevísima reflexión que es también una invitación a la lectura de este libro del que se acaba de presentar que no es otra cosa que un libro que se escribe en la genealogía del programa PEAL un programa que cumple 40 años 40 años de investigación de producción de conocimiento en clave histórica en clave prospectiva desde América Latina sobre nuestra educación el programa se funda el 2 de enero del 81 así que no hay no hay no hay palabras digamos ni de agradecimiento ni de felicitación para sus fundadoras para Adriana para Marcela y sí creo frente aquí a los estudiantes las estudiantes que se están sumando se están incorporando y van a cursar la materia con el equipo de Historia de la Educación Argentina contarles que el programa PEAL ha formado a cientos y cientos de investigadores investigadoras en todo el continente y a miles de estudiantes a través de un ejercicio combinado de la docencia universitaria del asesoramiento en proyectos políticos educativos y también de una producción intelectual que lleva una indeleble marca colectiva en sus reflexiones y que tuvo y tiene una gravitación fundamental en la elaboración teórica y política sobre los modos en los que pensamos y podemos reflexionar sobre la educación popular latinoamericana este libro que se acaba de presentar es un libro que Pablo dice que él anduvo por los 80 por México y lo encontraba en los libros que se compraban ahí en la calle seguramente cerca de alguna universidad yo los encontré en una vieja librería de la calle Donceles en el centro de la Ciudad de México pero eran libros de unas tiradas increíbles y que 100.000 50.000 entre 50 y 100.000 ejemplares y que hoy son prácticamente inallables entonces un poco la idea de que este libro que esta joya pudiera estar hoy al alcance de todos nos la permite el acceso abierto entonces también sumarme al agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Letras a su política de acceso abierto que nos ha permitido poner este libro hoy al alcance potencial de quien quiera leerlo y a quienes quieran leerlo o a quienes se lo estén pensando decirles que por las páginas de este maravilloso libro ayer a la noche lo repasaba desfilan unas perlas unas joyas Adriana decía recién acontecimientos bellísimos van a encontrar y van a conocer la historia del fundador del movimiento obrero chileno Luis Emilio Recavarre que a inicios del siglo recorría el país trasandino creando imprentas editando folletos dictando conferencias educando al proletariado en un pasaje de esa fuente dice sus aulas fueron muchas veces el ámbito inmenso de la pampa o el camino real de las provincias agrarias van a encontrar también el dato duro el dato duro de las cruzadas de alfabetización en nicaragua en donde en las zonas rurales de cada mil alumnos nos dice la fuente que ingresaban a primer grado solo 53 terminaba van a encontrar también Adriana hacía referencia a los 200 años de la universidad van a encontrar también una perla un informe editado los 90 días de la creación de la universidad nacional y popular de buenos aires en el año 73 con Rodolfo Pudirós a la cabeza de ese rectorado en donde se numeraba como en 90 días se había entre otras cosas creado el instituto del tercer mundo en nuestra universidad se había reincorporado a los cesantes la dictadura se había establecido la incompatibilidad entre cargos docentes y desempeño jerárquico en empresas multinacionales y se había establecido la ruptura con los centros internacionales de poder o de formación científica investigadora entre ellas la fundación Ford van a poder viajar al altiplano boliviano y conocer la organización colectivista y el parlamento amauta que animaba la escuela IJU y van a encontrarse con esta definición tan precisa de escuela que para la escuela IJU era la escuela de Guarizata era su característica distintiva decía la escuela debe organizar el sector en el que le toque actuar y si no lo organiza no es escuela en fin solo cuatro perlas que pude encontrar en un repaso rápido de las muchas que ustedes seguramente van a poder encontrar en la lectura de este libro un libro que para mí hace cuatro movimientos primero abrir el archivo abrir el archivo discutir su ordenamiento advertir sus silencios sus omisiones y como dijo recién Adrián articular esos acontecimientos y construir relatos en ese construir relatos está la segunda operación desnormalizar el relato instituido por la historiografía liberal latinoamericana que decía que la historia de la educación empezaba con los sistemas educativos modernos y concluía con ella y dejaba fuera todo eso que después también Gregorio Weinberg fue recién mencionado hizo también un primer esfuerzo en modelos educativos en América Latina por recuperar y que en los trabajos de Adriana se recupera también magistralmente conectan la memoria es un libro que conecta con la memoria de la educación latinoamericana y el último movimiento es que lo pone al alcance de los docentes esta también fue la razón por la que cuando con Pablo decidimos pedirles a las colegas a las maestras Adriana y Marcela los permisos para reeditar este libro estaba entre nuestras preocupaciones cómo hacer para que este libro pueda circular recircular volver a circular entre las y los docentes muchísimas gracias Adriana muchísimas gracias Marcela por permitirnos haber reeditado este libro y ahora sí porque el tiempo es tirano doy paso a la siguiente presentación que es el del libro Latinoamérica la educación y su historia que tiene puntos de contacto con el libro que acabamos de presentar y que parte de una pregunta que nos hacíamos con Pablo que es cómo conectar lo que se investiga con lo que se enseña una pregunta que puede parecer simple sencilla pero que no siempre van de la mano no siempre son reflexiones que van de la mano y nos preguntábamos cómo se puede conectar lo que se investiga con lo que se enseña naturalmente en el campo de la historia de la educación en un momento donde entrábamos en el ocaso del ciclo de los ciclos progresistas en el caso de Argentina se inauguraba el gobierno ultra neoliberal de Macri y pensábamos con Pablo en estos en estas primeras dos décadas del década y media en realidad del siglo XXI en donde el ciclo de los gobiernos progresistas nos permitió entre muchas otras cosas revisitar nuestra historia revisitar la enclave regional repensarnos como latinoamericanos y latinoamericanas en fin conectar problemas que históricamente estuvieron desconectados o que desde fines del siglo XX se habían desconectado y para eso qué mejor que convocar a un grupo de 20 queridos colegas que compartían y que comparten esta preocupación con nosotros y con nosotras decir que también esto es posible están acá nuestros compañeros de cátedra el profesor Rafael Agliano el profesor Marcelo Marinho la profesora Luz Ayuso el profesor Ignacio Frechel que este libro es posible también en el contexto de un clima de cátedra de un clima de cátedra que alimenta estas discusiones que alimenta estos intercambios que despierta y promueve esta preocupación por lo que investigamos y lo que enseñamos y cómo eso se pone en clave de una preocupación por las dinámicas educativas a nivel regional entonces la pregunta el clima de cátedra y la posibilidad de contar con la participación de 20 queridos colegas hoy están aquí acompañándonos Carlos Escalante Diana Vidal Isabel Orellano Felicitas Acosta a quienes agradecemos muchísimo otros les agradecemos a todos naturalmente recién son los que vi en el chat participando y por supuesto en representación de todos ellos hoy nos dirigirán unas palabras el querido Marcos Taborda y la querida Camila Pérez Navarro solamente decir que este es un libro que está organizado en torno a cinco dimensiones o cinco momentos de la actual historia de la educación argentina de las preocupaciones actuales diríamos en torno a las cuales se organizan los debates del campo de conocimientos y estos tienen que ver con la cultura material tiene que ver con las sensibilidades tiene que ver con la forma en la que nos acercamos y problematizamos la idea de archivo tiene que ver con la combinación de los juegos de escalas entre los niveles nacionales locales y regionales y tiene que ver con las formas en la que la historia y la educación se ha aproximado ha caracterizado ha pensado las minorías entre comillas y las subalternidades en la historia educativa de nuestro continente Quiero entonces ahora antes de pasar a presentar a Marcus y a Camila decir que junto con Pablo hemos decidido dedicarle este libro a la memoria de la querida Sandra Herrera Restrepo que ha participado este libro y que hoy muy tristemente ya no está con nosotros Bueno si les parece empezamos con Marcus Marcus es profesor titular de Historia de la Educación en la Universidad Federal de Paraná es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Brasil eso fue editor y jefe de la revista Educar y bueno ha coordinado el núcleo de estudios y pesquisas en historia de la arquitectura escolar desde el año 2008 Marcus nos dirigirá ahora unas palabras y luego cuando él finalice tendrá la oportunidad nuestra querida amiga Camila Pérez Navarro que es doctora en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile de donde también es magíster en Ciencias de la Educación es magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Universidad de Chile licenciada en Historia investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad O'Higgins y fue la impulsora esto lo quiero subrayar porque aquella en su currículo en Pólico es la editora pero en realidad fue una gran gran impulsora de que hoy exista la revista Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación a ambos y en la figura de ustedes a los 20 compañeros compañeras que aceptaron participar de este libro muchísimas gracias y tienen la palabra muy bien buenas tardes a todas y todos compañeros amigos colegas que no veo hace tanto tiempo sobre todo en momentos como este de reclusión bien la primera cosa que debo decir es que Nico Nicolás me ha presentado como Marcos Levi Ben Costa y son Marcos Levi un gran amigo que está en la Universidad Federal de Paraná donde estuve por mucho tiempo pero ahora estoy en la Universidad Federal de Minas Gerais y no trabajo con la arquitectura una pequeña confusión no hay problemas perdón perdón no 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 solo para que la gente no 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 es una confusión que tenemos con Pablo de Arrastre es histórica la combinación la combinación y nos acompaño hasta acá perdón Marcos no no hay problema no recordaré cada vez que te vea no pasa nada hasta porque Marcos es un amigo queridísimo compañero de viajes está muy bien muy bien quiero agradecer inmensamente la invitación de Nicolás de Pablo el honor poder compartir con ustedes algunas cuestiones sobre este libro agradecer la SAI agradecer el equipo de la cátedra por acogerme aquí en este momento muy bien creo que el conjunto de textos de este libro es un comentario muy rápido el conjunto de textos de este libro son 19 trabajos y 5 6 6 dimensiones diría yo 6 dimensiones son en la verdad son huellas buenas huellas para un programa de investigación sobre la historia de la educación y solo por esto ya es una cuestión fundamental es una contribución fundamental para la historia de la educación latinoamericana pero por supuesto para la historia de la educación en general me gusta muchísimo el resultado del libro todos estos temas que Nicolás ha comentado la cultura material perspectivas comparadas y escalas espaciales sensibilidades fuentes emociones y sobre todo el último apartado historias recientes de la educación es fundamental creo que es fundamental entonces 20 autores y autoras 19 trabajos para pensar las posibilidades de la historia de la educación para comprendernos el presente con las luces del pasado y proyectarnos un futuro y un momento complicadísimo no solo de Latinoamérica pero de todo el mundo dos cuestiones me llaman muchísima atención en la producción del libro la organización del libro y quiero destacarlas aunque Nicolás haya destacado la producción de nuevos conocimientos y su transmisión creo que es una clave fundamental para pensarnos no solo el campo académico epistémico de producción de conocimiento más sobre todo su transmisión de la academia hasta todos los sujetos sociales públicos diversos como está incluso en la presentación del libro públicos diversos todo el sistema educativo y quizás la gente la gente común siempre juicio la gente común la gente interesada por el tema esta para mí es una cuestión fundamental la segunda cuestión fundamental que tiene relación directa con esta por supuesto es de lo epistemológico al político y el didático el libro es una contribución fundamental en este punto también pienso porque hace una articulación importantísima entre historia educación y política ayuda a preguntarnos cuáles historias deben o interesan en este momento y tiene que ver con la presentación que vimos hace poco ¿no? y cómo enseñar cómo enseñar estas historias para diferentes públicos cómo pensar históricamente cómo enseñar pensar históricamente en este sentido el libro fundamental una propuesta fundamental para que podamos articular la dimensión epistémica la dimensión política con la historia pensando la sociedad de manera general me gusta pensar me gusta sugerir hoy tuvimos en Brasil creo que muchos de ustedes saben un ridículo desfile de tanques de la armada brasileña en Brasil creo que en Brasil en este momento en especial hay mucho que hacer para que la gente pueda comprender cómo pueden volver estos fantasmas del pasado y de un pasado reciente o sea la propuesta del libro de la manera como fue armado con los temas más que un programa epistémico más que un programa de investigación es una apuesta política importante para pensarnos nuestras sociedades esos dos puntos yo quería destacar y si me permiten dos minutos antes de pasar la palabra Camila un breve comentario sobre la historia de las sensibilidades en parte que me cabe en este trabajo la historia de las sensibilidades de las emociones creo que nos ayuda a pensar la dimensión de las sensibilidades políticas en la historia su educación o sea contra toda una tradición lo oficial o de una historia general de las ideas podemos pensar como sujetos reales sujetos concretos y sus experiencias fueron movilizados o movilizaron distintos conocimientos para desarrollar diversas y distintas sensibilidades incluso sensibilidades políticas y ahí pregunto también sobre la relación entre la educación de las sensibilidades que pasa por supuesto por los sentidos corporales y la educación política de nuestros países obviamente no tan solo de nuestros países pero en general pero en este caso específico en Latinoamérica creo que este es un elemento fundamental las emociones tienen historia este me parece un sentido común ya entre historiadores de distintas tradiciones más más que tener historias hacen historia producen historia y ayudan a comprender la experiencia histórica la experiencia humana en el pasado como está incluso en texto creo que este es un problema importantísimo y por tanto aparte del presupuesto del principio perdón que las emociones son enseñables los sentidos las emociones las sensibilidades son enseñables y esto interesa al historiador preocupado con las cuestiones generales de la cultura pero también y sobre todo con las cuestiones políticas de nuestro tiempo en este momento de reflujo conservador y reaccionario varios puntos del mundo y sobre todo en Brasil Latinoamérica estudiar las sensibilidades políticas me parece una cuestión importante para entender para comprender cómo fueron educadas y ahí hago una puente directa con la idea de memoria ya abordada en el último apartado del libro con el texto de Ana fundamental y también debo decir con la idea de historias recientes que duelen que el nombre de apartado donde Camila tiene un trabajo fantástico fantástico bellísimo porque creo que se trata de pensar del punto de vista de la historia de la educación no tan solo la crisis de las teorías de desarrollo como oímos ahora pero como un tipo de economía moral permitió por ejemplo las dictaduras como herencia de las teorías de desarrollo como una herencia de colonialismo como esto se actualiza hoy por ejemplo en el neoliberalismo que vemos esplayado por todo el mundo o sea como podemos movilizar desde la historia de la educación sus investigaciones y su enseñanza la memoria para comprender esas historias recientes que duelen y aquí me quedo porque esta es una cuestión fundamental historias que duelen una marca fundamental del último apartado y de todo este libro agradezco y me quedo a la disposición de los compañeros y de las compañeras Camila por favor solamente Cami antes de quiero presentar correctamente a Marcus que es doctor en historia y filosofía de la educación por su esportificia Universidad Católica de San Pablo doctor por la Universidad de Murcia y de la Universidad de Estudios de Torino profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais Brasil donde dirige efectivamente el núcleo de investigación sobre educación de los sentidos y de las sensibilidades Marcus perdón por el error un error de abrazo y muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por esta apreciación sobre este libro colectivo muchas gracias muchas gracias buenas tardes a todas a todos espero que estén muy bien les saludo desde Santiago de Chile en primer lugar quiero comenzar la presentación agradeciendo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a la SAE a Ignacio a Daniel que están presentes también por hacer posible este lanzamiento a Pablo a Nicolás por el enorme esfuerzo quiero destacar esto el enorme esfuerzo que significó llegar a este punto bueno a Florencia también que colaboró en todo el proceso fue muy importante en términos de comunicación así que quiero destacar su trabajo bueno y agradecerles también por por darme la oportunidad de formar parte de esta publicación de parte de esta actividad quiero comenzar diciendo que para mí es un honor ser parte del lanzamiento de este libro y de esta actividad puesto que el acto debe cierre de un proyecto de largo alcance creo que son cinco años que se demoró desde que Nicolás y Pablo comenzaron con la idea de reunirnos en torno a esta publicación y cinco años que con una pandemia de un año y medio por medio desde mi perspectiva me parece que es como un tiempo muy largo recuerdo que escribí este capítulo y lo recuerdo con mucho cariño también porque escribí este capítulo del libro con mi hija de apenas unos meses ahora ya está grande tiene casi cinco años y está comenzando su etapa escolar así que siento que ya se me ha pasado como harta vida desde que entregué el capítulo en ese momento yo estaba dedicada principalmente a la investigación en torno a la historia de la educación y hoy estoy en un desafío que es que está muy en sincronía con el carácter de este libro esta publicación porque estoy como ya profesora asistente de la Universidad de O'Higgins y ahí estoy complementando la docencia con la investigación por lo tanto este libro se plantea y como yo lo ve y como dijo Marcus recién en esta idea como una doble contribución tanto al campo de la historia de la historiografía de la educación como también en la enseñanza y sin embargo creo que a pesar de estar en contextos súper diferentes al momento en que este libro comenzó a ser pensado me parece que las preguntas y las reflexiones que son compartidas por los colegas y las colegas se mantienen y como bien dijo Marcus yo creo que toman más fuerza en algunos casos aquí nos vamos a ir repitiendo yo creo porque pensamos como una presentación muy parecida de hecho me sorprendí con los puntos que destacó Marcus así que voy a saltarme quizás algunas cosas pensando en esto como les comentaba particularmente en mi caso yo ahora estoy desempeñando estas labores académicas en una universidad nueva una de las dos últimas universidades públicas estatales que fueron creadas durante el 2015 en Chile la universidad de O'Hins está en una región que nunca había tenido una universidad estatal por lo tanto nos encontramos con un desafío que es tremendo que es darle vida a este sistema de educación superior en una región que es muy cercana a la capital pero que sin embargo ha sufrido bastante respecto a la importancia central que tiene la región metropolitana en Chile a pesar de estar solo a dos horas es una ciudad o sea es una región como bien precaria y con bastante abandono por parte de las autoridades entonces me parece interesante también respecto de decir algo del rol que tenemos ahí y en términos de formación docente también es importante porque muchos de las y los profesores que están trabajando en el sistema escolar no tienen conciencia de su historia y no tienen conciencia de la historia de la región y yo creo que acá una de las secciones de este capítulo o sea perdón del libro que da cuenta de esta tensión entre las fronteras y los núcleos es importante también ver cómo estamos pensando la formación docente al menos en nuestra institución y me parece también relevante señalar que en nuestra universidad en la universidad O'Hins es una de las pocas universidades y me atrevería a decir que es la única que tiene la asignatura de historia y fundamentos de la educación en Chile como parte obligatoria de las mallas curriculares de todas las carreras de pedagogía la asignatura era parte de los programas de formación docente en Chile desde hace unos 20 años o quizás un poco más ha habido cierto abandono de la asignatura en lugar de la incorporación de asignaturas mucho más orientada a la especialización curricular ¿sí? pero nosotros vamos un poco en contra de la corriente y tenemos esta asignatura que es parte constitucional de nuestras y nuestros docentes y creo que este libro en particular es necesario porque nos permite y nos contribuye también a iluminar ciertos aspectos relevantes que son esenciales en los procesos formativos que estamos llevando a cabo y ya les voy a contar por qué a modo de introducción quisiera quisiera destacar las preguntas de los trabajos que forman parte del libro me parece que es muy importante volver a la pregunta que nos planteaban Pablo y Nicolás al inicio de la publicación que está interrogante sobre qué historias de la educación se están escribiendo y están circulando en la región latinoamericana y también cómo pueden ser enseñadas y asimismo qué versiones del relato historiográfico de la educación contribuyen a pensar y comprender los procesos históricos y cómo podemos ayudar a las y los estudiantes en nuestra región y para responder a estas interrogantes no me voy a detener sobre esto porque ya hizo alusión Nicolás y también Marcus sobre estas seis dimensiones sobre las cuales se estructura la publicación quería destacar brevemente también al igual que Marcus dos puntos en particular que me parece que contribuyen y que son del todo relevantes para pensar estas historias de la educación que están circulando y que están siendo parte de los procesos formativos de las y los estudiantes y en primer lugar me quiero referir a un eje que es transversal a varios de los trabajos publicados en el libro y que si bien una de las secciones del libro es relativo al giro sensible y la historia de la educación me parece importante que las sensibilidades y las emociones se presentan como una de las claves analíticas principales de la mayoría de los capítulos o de gran parte de los capítulos publicados por ejemplo el trabajo de Ana Abramowski permite reflexionar y mirar la docencia como se señala en el texto a través de las emociones partiendo del hecho de que la afectividad es como parte constitutiva del ejercicio docente y en un nivel más implícito también quiero destacar aunque no menos profundo tanto el trabajo de María de Carmo Martins sobre las cosas y objetos de la escuela como los trabajos publicados en la última sección del libro en la escuela hacía referencia a Marcos como por ejemplo el trabajo de Ana Diamant sobre el trabajo de historiar desde la memoria y los testimonios de la escuela la historia reciente de la educación dan cuenta de una dimensión sensible que yo creo que es la que permite o más bien como a las y los estudiantes que tienen apenas 18 años y están un poco más alejados de esta historia reciente que nosotros llamamos reciente les hace más sentido ¿sí? y les hace más bueno se les hace más pertinente la dimensión sensible en tanto como como parte constitutiva de los procesos de formación docente son muy relevantes no solo porque contribuyen a fortalecer la reflexión en torno a nuestro propio ejercicio sino también comprender la importancia de estos vínculos y los procesos de construcción identitaria asimismo quisiera detenerme en un segundo eje que cruza los trabajos uso de las fuentes al igual que en el caso anterior la mayoría de los capítulos integran una reflexión sobre el trabajo de la búsqueda y nuevas fuentes históricas con una acción revisionista de las fuentes ya trabajadas por otras y otros investigadores aquí me parece muy importante destacar el trabajo de José Bustamante respecto a los archivos escolares y también la necesidad que plantea el autor respecto a este impulso de cartografiar los repositorios que existen en escuelas como para también revisitar esos archivos y construir nuevos relatos historiográficos y en este punto quiero destacar el trabajo de mi colega María Isabel Orellana respecto al rol jugado por el Museo de la Educación Gabriela Mistral en la revitalización de este campo de estudios sobre historia de la educación en Chile yo creo que como mi colega mi querido amigo Pablo Toro hace casi 20 años atrás en Chile la historia de la educación que se hacía era muy escasa teníamos muy poquitos trabajos al respecto aquí el PIE el programa interdisciplinario de investigaciones en educación había hecho un tremendo trabajo en la década del 80 pero aún así era poco el mapeo que se hacía en el campo sin embargo en los últimos 10-15 años había producción intensa de trabajos historiográficos en torno a la historia de la educación y aquí quisiera destacar el rol del museo del cual da cuenta María Isabel Orellana en su trabajo y también quisiera destacar la colección de tomo sobre historia social de la educación chilena que compila Benjamín Silva que ha hecho un tremendo trabajo por visibilizar estas investigaciones en otros territorios con otras perspectivas y para terminar siguiendo las recomendaciones de Nico quisiera destacar algunas de las temáticas sobre las cuales reflexioné en mi capítulo un capítulo que fue desarrollado a partir de investigaciones que ya había realizado en torno a una escuela experimental la escuela experimental de niñas de Santiago que fue fuertemente intervenida en el capítulo de 2003 y en la cual pude reconstruir no solo a partir de fuentes documentales que existen en la misma escuela sino también a partir de relatos de ex estudiantes y ex profesoras a partir de lo cual dialogo también sin saberlo con el trabajo de Ana Diamante ahí respecto a esta necesidad de historizar y ahí damos cuenta esta presencia importante que tiene sobre el presente las dictaduras algo que se repite también en todos los trabajos sobre historia de la educación en dictaduras o historia reciente en Argentina en Uruguay y sobre las cuales tenemos esta mirada o esta más bien como este imperativo de trabajar en las instituciones formadoras de profesores y profesoras en nuestro caso en particular en la Universidad de O'Higgins contarles que el edificio en el cual se emplaza la universidad era el ex hospital regional de Rancagua de la ciudad donde está la universidad y ahí murió en septiembre de 1973 un profesor uno de los casos emblemáticos de nuestra región que es el profesor Luis Salmonacid que fue baleado por cara de la policía dos días después del golpe de estado tres días después del golpe de estado y claro murió en el hospital regional entonces nosotros como universidad también tenemos esta misión de a pesar de que no tenemos una carrera de pregrado en historia o en pedagogía en historia también tenemos esta misión y este compromiso respecto a que esta memoria no se pierda y que siga siendo una memoria sensible precisamente por esta idea de la memoria que duele y que todavía está muy presente en nuestras comunidades educativas escolares y en el profesorado bueno para cerrar agradecerles nuevamente y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes muchísimas gracias Camila muchísimas gracias a todos a todas los que están acompañando la presentación de estos dos libros que tienen orígenes historias diferentes pero que se conectan en la preocupación por construir un campo de la historia de la educación latinoamericano crítico que esté preocupado por supuesto por la generación de conocimiento pero también por la transmisión de ese conocimiento un conocimiento que no lo dijimos pero y está presente en el espíritu de este encuentro defiende y reivindica el papel de las universidades públicas en todo el continente hoy hoy tanto como ayer pero pero con una gran preocupación por el avance que supuso sobre todo en el marco de esta de esta pandemia de los discursos ultra neoliberales sobre el campo educativo en todos los niveles y que nos llama también a estar atentos vigilantes y bueno muy muy pendientes de de lo que pasa con nuestras universidades también lo decía Marcus hace un rato desfile de tanques en Brasil hay una también cuestión que conecta con la defensa misma de la democracia que hoy están en juego en nuestro en nuestro continente Pablo no sé si querés cerrar vos y estás en mute y no sé si creo que continúan con las clases la clase digamos esta idea de quiero volver a esta idea agradezco la ICE a la SAE a Florencia Godoy y una vez más por todo el trabajo que puedo hacer ahora para esta cuestión como para armar los dos los dos libros que estamos presentando este proyecto universitario de historia de educación vinculando el pasado con el presente y esta primera clase de la cursada los alumnos seguiremos por mail les mandaremos un mail les aviso a todos ahora no se hagan problema a alumnos y alumnas como sigue la cuestión nos volvemos a ver el marco por aquí pero este comienzo estuvo bueno empezar así hay algo de digo algo de con un montón de colegas hay algo festivo aunque fiestas son otra cosa pero bueno somos unos cuantos que nos juntamos de toda la región hay mexicanos chilenos brasileños argentinos para empezar esta cuestión y tiene que ver con bueno empezar una cursada en forma colectiva somos muchos y muchas los que estamos trabajando juntos en toda la región tratando de pensar una historia de la educación que el contenido se merece gracias a los que estuvieron aquí a la SAE bueno lo que decía antes y nada muchas gracias y nos veremos prontamente muchas gracias y especialmente a los que estuvieron aquí muchas gracias muchas gracias gracias